¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado muchachos! ¡Cuidado muchachos! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. Son tres balones que uno no sabe, de repente. Mira, van a tumbar en el árbol. Todos inventan estos chavos. Nos vamos, señores, vámonos. Nos vamos, señores, vámonos. Vayan bajando. ¿Y por qué? Cuidado. Porque de verdad te acercaste lo que importa. Vamos, no se acercan lo que se pierde, pero no, pues. No, no, tranquila. Dale. Aquí, por si ruedos o por si ruedan. Ya bajando, ya bajando. Sí. Pues tiene que ser momento Kodak. Cuidado. Cuidado, porque aquí hay alguien que empujaba a la divinidad. Ya, ya río. Ahí sí va a haber río, no se quise. Tú no lo manipulaba. No, yo no me empujaba a nadie, ¿va loco? No, yo no me empujaba. Te delato, ¿viste que le estaba pensando? Ja, ja, ja. Ay, Dios mío, yo estoy arrastrando. No, yo no se cae en el pilo, ahora va. Te golpeas duro. No, yo creo que hay mujer que uno la mata de este y de repente hay un panel de vista. No, yo creo que hay un panel de vista. No, yo creo que hay un panel de vista. No, yo creo que hay un panel de vista. No, yo creo que hay un panel de vista. No, yo creo que hay un panel de vista. No, yo creo que hay un panel de vista. No, yo creo que hay un panel de vista. No, yo creo que hay un panel de vista. No, yo creo que hay un panel de vista. No, yo creo que hay un panel de vista. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!